Bueno, la canciller alemana Angela Merkel sufrió una leve caída, fíjense bien en esta imagen, se dirigía al escenario a pronunciar un discurso en una conferencia sobre multilateralismo, seguridad digital ahí en Berlín, tras el tropezo ella se levanta tan rápido que no le da tiempo para que la asistieran alguna de las personas que se encontraba junto a ella ahí en primera fila, cuando logra llegar hasta este podio, bromea con lo ocurrido señalando que no vio las escaleras, así que la próxima vez las utilizaré. Este incidente hizo recordar lo sucedido hace un mes cuando el ministro de Economía alemán Peter Altmaier cayó, fíjense bien, a dos metros de altura tras pronunciar este discurso. La autoridad quedó brevemente inconsciente y sufrió heridas bastante graves en su rostro. Pero permaneció ahí mucho, mucho rato hasta que llegaron, lo asistieron y lo llevaron al hospital. Y Frozen literalmente se hizo presente en un debate político en el Reino Unido. Dos candidatos que se negaron a participar en esta conversación sobre cambio climático fueron representados por dos esculturas, las que usted está viendo, de hielo, que se iban derritiendo mientras se realizaba esta conversación. Se trató de Boris Johnson, del Partido Conservador, y Nigel Farad, del Partido del Brexit, que promueve en el marco de la campaña para las elecciones a primer ministro británico. Fue el canal de televisión el que decidió reemplazar estos podios de ambos políticos por esculturas de hielo que se derritieron a lo largo del evento. ¿Cuánto el gobierno inmediatamente después emitió una queja formal sobre esta decisión bastante particular? Ahora sí, yo creo que el Reino Unido tiene problemas más serios que preocuparse si ponen o no una estatua de hielo del primer ministro, digamos. Pero lo que es una clara referencia de que se estaba debatiendo el cambio climático. O la crisis climática, en el fondo, no ha le dado la importancia que requiere, sobre todo es un tema de debate muy fuerte. Es un símbolo de crítica bien inteligente. Bien inteligente, sí.